Bueno, después de mucho tiempo he rogado por llegar a este lugar y me he esforzado demasiado por estar acá déjenme decirles de que soy en el lugar donde menos se imaginan en el lugar que realmente ni siquiera yo pese a estar acá así es señores, estoy en África, en la sabana de África un lugar bastante bonito pero a la vez peligroso porque está repleto de animales salvajes como leones, hienas, rinoceros, bueno no sé realmente qué hay me dijeron que tuviera mucho cuidado los que cuidaban acá, los que andaban en el tour y todo eso así que estoy bien emocionado porque pues sí, es un sueño hecho realidad por estar en este lugar así que si querés podemos caminar, les quiero mostrar, tal vez no todo porque obviamente no puede mostrar toda la sabana pero bien bonito el lugar, está bien bonito el lugar, está bien caluroso hace un calor tremendo acá que no se imaginan la verdad pero así quiero mostrarles un lugar bien bonito que está del otro lado así que si ustedes me acompañen vamos a ir hasta, bueno no sé hasta dónde pero vamos a ir por allá para que ustedes conozcan acá un poco este lugar quiero mostrarles, aquí hay unas huellas, no sé realmente de qué sean porque pues no conozco yo nada que ver pero miren, así que se pueden fijar aquí hay unas huellas como que son de, no sé que yo realmente no sé qué son si quieres bajarlo por aquí, aquí hay una, aquí está otra, aquí está otra, aquí está otra me imagino que es como un animal que ha caminado por aquí, no estoy seguro la verdad aquí están las demás, ves, ves, aquí está una, aquí está la otra, es como que ahí está la otra, de este lado, pero no sé para dónde es no sé si se fue para allá o qué, pero ya no veo absolutamente nada como que se pierde, pero dijeron que acá, en esta parte se esconden como legones o algo así no estoy seguro realmente, yo estoy seguro que sí, pero no estoy seguro si sí porque tampoco quiero probarlo bueno les voy a mostrar este un lugar bien bonito, está como más, más plano no es como acá que se ve todo raro, sacate feo o no sé qué es la verdad pero bien horrible, dijeron que estuviéramos cuidado por lo de la serpiente y todo eso pero sí, les voy a mostrar un lugar más bonito que está un poquito más adelante me da un poco de miedo, pero bueno, lo que les quiero hacer es que les quiero mostrar parte de este lugar yo solo había visto este lugar por fotos o cosas así, pero dije, bueno, ni modo, tengo que ir tengo que conocer, más bien parece como que es el desierto de México que tampoco he ido al desierto de México, va, pero más bien parece el desierto bueno, aprovechando de que estamos acá en una sombra y que, pues, ni modo, porque el calor acá es insoportable quiero decirles de que todo lo que les acabo de decir desde hace un momento es mentira, realmente, que no es África sino que acá es aquí cerca de mi casa este, ajá no, lo que pasa es que se ve como bien, bien como un desierto, todo desértico y pues nada, yo dije, ¿por qué no ir a grabar allí? si realmente nadie va ahí dije, bueno, yo tengo que ir a donde nadie va y no, no es África no es tampoco allá por el sur de Asia ni tampoco por allá por el otro lado realmente no, es acá en mi país y pues, estoy acá por la misma razón y por el mismo objetivo por el cual les mostré el video anterior en el video anterior yo les hablaba de cómo han cambiado las cosas después de mucho tiempo y muchos de ustedes me dijeron queremos que hagamos otro video queremos que hagamos otra historia de cómo han cambiado algunas cosas y bueno, efectivamente, eso es lo que estoy haciendo estoy acá en este lugar porque les quiero contar cómo se llama este lugar bueno, quizá parte de la historia aunque no me la sé al 100% pero, este es un lugar bien bonito y ahorita les voy a hablar un poquito más acerca de eso miren, como pueden ver esta este este palo esta cosa es la que no me tiene que topar en la piel eso es a ver cómo hay más cosas ya me topó en la piel miren, un palo de morro pero los que no saben un morro eso es un morro y eso que está ahí se llama ¿cómo se llama? comegenba talchinol talchinol pero lo que está dentro comegenba bueno, a la gente le dice termitas comegenes o como sea pero miren, ni siquiera hojas tiene pobrecito y ahí están todas las termitas encima les voy a comentar un poquito miren, este lugar se llama el carro quemado así se llama el carro quemado se supone que hace mucho tiempo se quemó un carro y pues la gente se muere una hormiga y dicen la hormiga muerta y así le ponen al lugar entonces acá se quemó un carro no les voy a comentar el por qué ni cómo pero bueno ustedes pueden sacar sus propias hipótesis el lugar se llama el carro quemado para época de invierno este lugar se inunda totalmente todo eso que ustedes ven ahí manglar son palos de manglar creo que ese es mangle no sé qué tipo de mangle sea porque hay diferentes tipos hay mangle blanco mangle rojo no sé entonces todo ese ese mangle que ven ahí pues el nivel de agua sube por época de invierno y todo esto que ustedes ven también se pone como verde y esto se pone súper súper hondo en el lado de atrás de allá por donde venimos hay como un pequeño como un estanque de agua pero grande que en época de invierno también y así en época de verano se puede ir a pescar al fondo no sé si se puede ver pero hasta allá al fondo muy hasta allá al fondo se puede ver el el volcán de Izalco que está acá cerca de Sonzonate y pues este de este lado pues queda el mar pero está un poquito más allá lejos entonces como pueden ver está bastante seco bastante feo y como les digo parece como que va a ser un desierto casi no viene mucha gente acá a menos que vengan a pescar o a menos que vengan a traer unas vacas o cosas así pero bueno casi gente gente como pueden ver miren no hay nadie 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 ni por allá ni por acá así que es bien curioso porque pues normalmente es raro encontrar hoy o así miren la tierra se grieta porque en época de verano como pues si obvio la tierra está seca todo se seca y se pone bien bien feo este tipo de manglar es un poquito más diferente al que ustedes normalmente conocen porque hay un manglar que crece a la orilla de los esteros a la orilla de los lugares así como de agua salada y todo eso pero este tipo de manglar es un poco mucho mucho diferente es que está por los manglares que le conocen como manglares porque estos manglares son totalmente diferentes no es así estos no tienen las raíces de fuera en cambio los manglares que están por el estero si tienen las raíces por fuera normalmente esto cuando se seca pues la gente lo usa para leña o cosas así verdad pero es muy diferente entonces para época de verano como que ya se seca un poquito se seca un poquito en cambio el otro tipo de manglar que normalmente se conoce como el manglar de agua salada y todo eso esos siempre están húmedos esos siempre están en la humedad no crecen así en los secos pero como pueden ver este les voy a mostrar un poco más para acá como pueden ver la tierra totalmente reseca y totalmente como se dice cuando se raja bueno rajada ya no es como en época de invierno en época de invierno acá se hace lodoso se hace bien feo porque no pues si porque como el agua no se puede consumir entonces acá todo es pantanoso y se pone bien 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 feo y estos árboles les toca que sobrevivir todito el verano porque ni modo les toca que sobrevivir aunque pues obvio se secan pero les voy a mostrar un poquito más adelante bueno les quiero mostrar miren esto es saite se llama saite si no me equivoco estas cosas dan una fruta que se llama pitahaya o pitahaya como lo quieran llamar que también es comestible mucha gente las come pero según cuentan yo bueno yo nunca lo he comprobado y tampoco quiero comprobarlo verdad pero si uno se se puya con una de estas espinas que tiene esta cosa que se llama saite dicen de que si se puya uno esta espina se va directamente al corazón y ya saben a uno le puede dar un infarto algo así cosas que yo no quiero comprobar ni tampoco he comprobado verdad porque pues obviamente no estoy como para que me pase algo solo por comprobarlo pero si así dicen de que si uno se mete una espina de esta esa espina se va por la sangre y llega directamente al corazón no se si sea cierto o no pero tampoco se porque esta planta ha crecido aquí realmente se supone que este no es un lugar donde crezca este tipo de planta aunque ya allá al fondo se puede ver como que se ve bastante pero si aunque estas dudas que den fruto porque aquí como están no creo ah y otra cosa este acá normalmente el agua que se estanca en época de invierno se vuelve como quizás salada porque si se pueden ver acá hay como residuo de sal todo esto que está acá es como como la sal y au y pues a ver voy a si voy a probar si es sal porque está toda si es sal es sal efectivamente es sal y aquí ha quedado yo creo que por eso es el color de la tierra en forma de blanca porque pues si es sal igual acá en la corteza del árbol se pueden dar cuenta que que es es sal la que hay o sea si se puede fijar se ve blanca entonces si ustedes miren voy a pasar la lengua esto es lo que se va y es totalmente salado todo esto que está acá de blanco es totalmente salado es porque acá el agua está saladísimo saladísimo creo que aquí van a ir a sacar sal yo para la sal de mesa y todo eso está bien 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 interesante pero bueno vamos a seguir caminando un poquito más para allá parte de acá en toda esta zona se llama el rótulo no tampoco sé por qué es masiva porque no es que voy a andar preguntando mire por qué le han puesto asiva pero este si es un lugar que está a la par del otro lugar que se llama el carro camado que está más para allá pero tampoco sé realmente por qué se llama así honestamente este lugar cuando es época de invierno cuando se llena que probablemente el agua llegue hasta por aquí aunque pues si debo confesar que a veces hay hay ocasiones en las que el nivel del agua sube más porque pues si no todos los inviernos son iguales pero miren hueco allá abajo pero este aquí es buenísimo para pescar la verdad es buenísimo para pescar yo algún día un día esto les prometo que voy a hacer un video probando a tirar una atarraya para los que no saben que es una atarraya pues es aquello con lo que se usa para pescar y si ya saben pues ignoren eso y olviden que lo dije porque realmente creo que los hice parecer bien ignorantes pero bueno este aquí es buenísimo para pescar de hecho si como les digo les voy a hacer un video donde yo esté pescando porque eso si no lo he hecho pero si creo que voy a arriesgarme un día de esto así que de mi modo van a tener que van a tener que verlo este árbol está bien seco vacío por dentro pero si acá por todos lados es igual así como es para allá es para allá es para allá realmente no es tan fácil venir hasta acá no es tan fácil llegar hasta este lugar uno en bicicleta no puede pasar por aquí porque ni modo que uno sea de uleva obviamente siente el dolor venir aquí en este lugar y bueno les voy a mostrar por último acá allá en la parte de allá si hay bastante árbol o sea hay ya más mangle y todo eso hay unos que están secos y todo eso pero bueno este lugar se los quería mostrar me llama mucho la atención porque pues sí así como se ve que de repente está bien inundado y que hay pura agua que el agua incluso a veces llega hasta a cubrir todo esto que es acá que por cierto no se ve de ese color cuando está en invierno sino que se ve totalmente verde se ve diferente y cambia en época de verano época de verano así es como se ve falta quizás uno o dos meses para que venga invierno y créanme que cuando sea invierno si yo puedo y tengo la posibilidad voy a venir a mostrarles acá a este lugar para que vean cómo es realmente en invierno familia espero que les haya gustado el video espero que les haya encantado si les gustaría ver más videos como este o como el que grabé anteriormente este ya saben que se pueden suscribir a este canal dejar su me gusta comentarlo compartirlo obviamente activen la campanita de notificaciones para que ustedes no se puedan perder ninguno de los videos que yo hago y pues si quieren que los vuelva a traer a este lugar y les muestre un poco más que me meta por todo eso yo con todo gusto solo pídanmelo déjenmelo ahí en los comentarios y yo sin mediar palabra me vengo de nuevo para acá y voy a grabar así que espero que les haya gustado ya saben lo que tienen que hacer los quiero mucho los llevo aquí de mi corazón así que partense bien y adiós gracias